Música Sí, así es. ¡Oh! ¡No hay comida todavía! ¡No hay comida por aquí! ¿No se ha cansado? No se ha cansado. ¿No vas a mirar? ¿Las empleadas ahí? ¿Pierna cruzada? Sí. Las empleadas. Voy a la ver si. Las empleadas. Las empleadas. ¿Cómo vamos aquí? Bienvenidos amigos a un nuevo video. Hoy estamos. Estamos en una parrillada de camarones. En una parrillada de camarones señores. Señores. Mi príncipe. Tenía ganas de comer camarones. Para quedar saciada. No se sabe compadre. No se sabe. Dice René que no tengo que comer mucho. Para que no se empache. Me lo da a mí. Pero puede pasar. Para que usted dice. Me voy a pegar un. No será mía. Como vos lo que te fascina es el pescado. Te voy a dar mi pescado. Y tú me das tus camarones. Tus camarones chicos. Saluditos ahí muy especiales para mi cuñadito. Que Dios me lo bendiga. Saludos y para el carnal. Que mi rival. Cogí no con la bola. Es musical de la veneno. Ahorita está tirando más llamas. Sí, está costando mucho. Cállame esa onda. Tiene que ser con la. Con la. Con la tenaza de aquella. Bien. Con la mano igual. No. Para eso tiene que ser. Vaya bien. Deje, deje. Va. Estás viendo. Solas o volqueditas. A mí me cuesta. Que me cuesten las cosas. Para decirme. Estoy comiendo eso. Porque a mí me ha costado. Yo como. Entonces no le abrazo a nene. No, ve. Qué loco. Qué loco. Qué loco. Mira cómo me está persiguiendo. Dijo la Cindy. Así es que a esta hora de la tarde. Hay patrocinador. Y estamos. En juventud. En juventud en acción. Con camarones. Con pasta de ajo. Con pasta de ajo. Otra niveles. La verdad que andábamos ganas de comer camarón. Ya tenemos días que no va. Y pescado frito. Sabían de que yo no soy así la gran ley para eso. Para qué, René? Para comer camarón. Ah, pues le voy a dar mis pescaditos. Va. Yo lo hacía para que me dieran bastante. Pues sí. Y ya nos está diciendo. Hay que darle poquita marina. Le saco más juego. Mucho juego. Mucho juego. Le vamos a sacar. Le vamos a sacar. Le da mis brazones bello. Le da mis brazos. Ajá. Mío mío. Dale a dejar la pata. Allí. Aquí a este lado quiere que le caques. Dale, dale, dale. Dale, dale, mi hijo. Vaya, deja que ya. Cuál vertical. De esto. Es que esos comalitos ahí está bonito. Así es, aquí es el detalle. Ajá, este. Luego te vamos a conseguir. Mira, yo. Yo así he servido un comalito de eso. Pero como aquí lo vamos a compartir con los Marielos. Un día, un día lo voy a tener yo. Y el que venía a la cocina no es así. Es que el comal. No, yo no he tenido dolor de ponerlo porque siento que se me van a pegar las cosas. Pero que esto sí está en su lado. Pero mira. Yo como si estuviera cocinando. Montano, era un machón ahí. Blanqueando, es más de casa. Oiga. Que blanqueándome más estoy. Puede dejar su comentario ahí el amigo que se le antoja ahí el camarón. Creo que van a ver varios. Disculpas ahí sí pues. Está comiendo él allí y tiene carne. Nosotros la cambiamos aquí por camarón. Está en términos de antoja. A todito le vamos a dar en que se haya uno cariño. En especial, niña Berta. Sí, para todos, Dios dice la palabra. En especial, niña Berta. ¿Para quién? Especialmente. Tengo un cafecito, me tiene aquí la vercita. Tengo dos especiales. Uno aquí está de enfrente, a la par, digamos. El otro sería, ¿quién? No. No es de la gatina, es especial. Especial. Con gente de ahí. Tengo. No se va a enojar a mi Gertana. Pero la especial es Don Jordito. Los dos son especiales, pero digamos que sí, ¿verdad? A los dos. Sí, a los dos. Va. Pero entre esos dos especiales hay otro más especial. Y aquí está. ¿Y por qué te voy a poner celoso? Aquí está. A ver. Los Renes es el más especial, entonces. Yo, yo. Tampoco. De la gata. Con hambre. Este no es especial. Bien. Bien especial. Antes era el niño de casa, el niño de ejemplo. Hoy es niño especial. Ah, excelente. Ah, si dicen los bichos y no es por qué le dicen así. Usted no ha cambiado nada, entonces. No, de veras, Renes, que no andaba a su retrato por ahí. Sí, ahí andaba a Pantera. Más chulo. Panterón. Muy saludito para todos. Mi puñadita. Mi hermanito Padlito. Mi hermanita Élida. Miren, pero ya les dije que todos vamos a comer de estos camarones. Sí, sí, señorita. Saluditos para Dennis ahí, va. Para Dennis. Olo, la vitamina, ¿para qué habrá apetito? Se falta ahí. El apetitón. Apetitón. Saludito Don Dennis, ya le llega su corazón por allá. Ya debe estar ahí alguien casi llegando. Ya va para la luna de miel. Ya va para la luna de miel. La hecha ya. Se ven como colorado. Se ven más o menos. Uy, va. Un pañalito quisiera para que me secaran el furor. Yo digo que estos ya están, Mariela. Ya están, ahí la niña Berta. Aprobo uno para ver si están. Porque decobíjalo. Miguelito, ¿no quieres? Ahí es la niña Berta. Mami, como los conoce. Ajá, porque antes usaban. Ya se ha visto. Ya se ha puesto la niña Berta. Ya se le están sacando a mi mami, Rene. Yo no quiero papá nuevo. Cuando el compa Jonathan, el primazo, para ser aquellos como sudados, ¿no se acuerdan? Una libra, cabrón. Una libra cada uno de camarón, Dios mío. Como a las once de la noche estaba comiéndome lo debo en la casa. Ese día comimos, papá. Yo ese día comí, le llevé. Saluditos caros. Y le llevé todavía a mi papá uno. Para que los probara. Pero que qué sabor tenía. Con margarina los viéramos freídos. Yo no los probé igual. Porque yo los probé ahí. Sí, porque como ese día fue que sacó a la mariela. Sí, la mariela enfermó. Ajá. Eso te parece que como el siguiente día. ¿Todos los sacó ya hayan? Sí. La mariela, como los ocho días, ha comido el tamal que le habían dejado ahí. ¿Cómo los ocho días? Yo me lo comí. Ajá. Ahí lo compartí. Vamos a entre los dos. Vamos a ponerle más huevo a esto porque se paga. Pero sí. ¿Quién fue el amigo? Jonathan. El primazo. Primo. Primo, el primo. Que ya no va porque se le echó allá con el primo. Ahí es con este. Ustedes le ayuden. Quieren lo que esté batiendo. Ya le vamos a dar. Los caramones. ¿No se van a parar ahí? Y el brazo. Sí, alejense. ¿Estás ya andando hambre? Hay que darle. Alejense un poquito. Como dicen, los niños y los señores son los primeros. Sí, ya le pueden sacar yo. Así que a mí me sacan. O sea que yo soy el primero. Alejense un poquito porque ahí hay brazo. Camilita, ¿cómo está Camila? Sí, bien. Y la gente sí. ¿Cómo van a poner camarones? Bien, bien. Al 100. Bien, amigo. ¿Y usted? Que le den like al video, amor. Bye. Y que compartan. Y que compartan. Yo creo que la Arielita ya ha visto. Va a mandar un saludo. El amigo Chukito vino después. El amigo René. El amigo René es sana. Sí. Yo le dio el amigo René. Una piña. Una piñita. Estaba bueno. Para hacer un fresquito. Ahí va la otra parrilladita. ¿Qué es la otra parrilladita? Dos tandadas. Dos. Como al día algo tragoncito este boladito. El que. Caben dos libras prácticamente. Sí, maquia. Y saca de nada. No, dos digamos. Porque eran cuatro. Sí. Ah, pues bien. Dos libros. Están buenos. Esa pastilla de ajo con. Está, ¿no ya está duchando? Es de chale, ¿sí? ¿Qué? Aquí tiene la leñita. Aquí está la leña verde. 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 Pura leña madre. Cacao. ¿Ya ha venido a tu mamá? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? De haber dicho, hey, a ver qué pasa. Que René la traigo y no se le dio. A ver qué pasa. Está ocupado yo. Luego, un chicharróncito. Después de lo que es el monte que se quema y todo. Con este pedito me como tres tortillas. Para las niñas ya. Para las niñas ya. ¿La veas las manos? La veas las manos. Que ya venían, que si ya había comida. Porque me hagan hambre. Le busqué los más grandecitos porque tienen más carne. ¿Y aquí quiere que le ponga René los camarones? Ajá. ¿René? ¿René? Póngale los camarones, ya. Y cuando estén servidos los de nosotros, también vamos a enfocarlos. Y vamos a llamar a la persona también. Vaya. Las pichas nos arropan al calzara. ¿A comer todo? Sí, ya dejamos. Bueno. Y ese plato todavía le ha faltado otro ingrediente. Pero vamos a mostrarlo en el próximo video. Porque esto ya se terminó el video. Se acabó. Exactamente. Nos vemos al próximo. Regresamos, señores. Con esta edición.